Uno de mis lugares favoritos aquí en Guadalajara es el expietorio del Santísimo Sacramento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un lugar de leyenda ¿Quieren probarlos? Venimos aquí Churrería La Bombilla en frente del Parque Rojo aquí en Guadalajara Jalisco Vamos a disfrutar unos churritos con un chocolate un ratito para terminar esta noche aquí en Guadalajara venganse, acompáñenme ¡Gracias! 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 hay muchas cuestiones de la tauromaquia y en realidad por lo que me platicaron ninguno de los dueños o ninguno de los propietarios realmente le gusta la tauromaquia sino que un cliente les ha regalado la mayoría de cosas y lo han ido adornando de esta forma entonces pues así es como se ha ido llenando de cosas aquí miren otra cosa también interesante de este lugar es que todos los muebles son desde 1952 no se han cambiado, se han renovado realmente se han pintado, se han vuelto a tapizar pero en realidad miren siguen siendo los mismos pues miren como ven vení de los dos tipos de churros bueno es un mismo tipo solamente que uno es con azúcar el otro es con azúcar y canela pero esto sí, pedí tres diferentes chocolates para saber cuál es la diferencia y saber cuál es el que a mí me gustaría cuál es el que les recomiendo a ustedes garnacheros yo creo que no hay mejor forma de terminar un día en cualquier lugar que con un chocolate caliente y que mejor si es un churro y como les decía en el video del moro que por cierto la gente de la ciudad de México si no conoce el moro en la descripción les voy a dejar ese video para que vayan y prueben también esta delicia pero en la ciudad de México 24 horas el churro es muy español como vemos también aquí en Viento Dado en la Bombilla es muy español pero la verdad se ha quedado en el corazón de los mexicanos a mí me gusta mucho la cajeta como lo saben y me gusta mucho la lechera pero vamos a probarlo así nada más lo siento muy suavecitos lo siento muy suavecitos también lo siento más no tan doraditos no sé más suavecitos pero miren miren no son totalmente doraditos de medio quizás a algunas personas les puede parecer un poco más suavecitos bien bien y el azúcar y la canela vamos a probar los chocolates este es el mexicano muy delicioso si es super ligero luego luego sabe a lechita eso si ahora si ya le voy a poner bien no jure miren miren yo a este mexicano la verdad lo siento demasiado ligero siento mucho el sabor de la leche muy muy ligero probemos el otro este es el francés este ya va agarrando más saborcito como no este ya sabe más a chocolate ya va agarrando sabor como no bien 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 este ya sabe más a chocolate ya va agarrando sabor y la opción número 3 es el español este tiene un color muchísimo más oscuro se ve muchísimo más espeso vean se siente muy espeso saben que siento? este es tan espeso se siente como un champurrado o sea la gente que ha probado un champurrado con una torta de tamal así se siente este chocolatito si esta muy muy espeso si ustedes me ponen a mi a elegir yo elegiría el francés francés a mi se me hace como idóneo para estos churritos los sigo no están caros en comparación de los otros y aparte están súper súper ricos nada que ver con otros y aparte el ambiente está bien a gusto no sé me gusta mucho pues me gustan mucho los churros de este lugar no sé se me hace muy cómodo están fantásticos están deliciosos que creen que hagan la diferencia de esos churros otros churros tenemos que tener pues el lugar el lugar de aquí los muchachos son muy amables y nos lo sirvieron muy rápido los pedimos y bien rápido que nos lo sirvieron las órdenes de cuantos churros son las órdenes? las órdenes son de 4 piezas de este tamaño ok ya está marcado y se sirven con azúcar canela o azúcar normal ok tenemos dips de cajeta lechera y de manzana nos encontramos ubicados entre penitencería y lópez cotilla a una cuadra de federalismo en la colonia centro en guadalajara jalesca todos los días excepto los martes de 5 y media a 11 de la noche la orden de churros les sale 28 pesos son naturales con pura azúcar o azúcar canela ya vendemos lo que son los dips de cajeta lechera o manzana cuánto manda? manzana en 7 el de cajeta y lechera en 6 cada uno el chocolate espeso está en 32 pesos el chocolate francés que es una consistencia espumosa está en 30 pesos y el mexicano que tiene más leche que chocolate también en 30 pesos carnacheros pues yo me despido de este lugar y como siempre ahí les va cuál es mi opinión de aquí de la bombilla miren se me hacen muy baratos número 1 número 2 el chocolate a mí en lo personal el francés es el buenazo el francés el mexicano muy ligero el otro muy espeso francés número 2 la masa con que se han hecho los churros se me hizo un poquito más sudita un poquito más sudita no está cruda no está mala pero la verdad es que bastante bien la cajeta ahí sí me quedaron a deber un poquito la lechera pues bueno normal muy tranquila sin ningún problema el costo-beneficio la verdad es que es bastante bueno el precio ya lo saben si tú me quieres recomendar un lugar para comer tomar o postear aquí abajo en los comentarios una manita arriba comparte el video sé feliz disfruta la historia en este México lindo y querido yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la carnecha nos vemos y ya lo saben si les gustó este video miren suscríbanse es muy fácil es gratis y aquí les voy a dejar otro video para que se lo echen y en esta bonita sección saludos a la banda vamos a empezar para Betty Guzman que ve los videos con toda su familia de verdad muchísimas gracias Betty un besote para ti para Alejandro Montalvo para mi carnal Brandon para Johan0712 nos vemos en el siguiente video cuídense gracias gracias